Ojalá todos los deportistas fueran así como Lucas. No es porque sea campeón hoy en día, sino que tenga ganas de entrenar todos los días, que cuando el profe le dice hay que hacer esto, lo hace, cuando yo le digo esto, él lo hace. No, no tiene problema, a él le gusta entrenar, eso es lo bueno. Es un chico que va aprendiendo todos los días, y todos los días te va haciendo pensar que tenés que mejorar vos, porque si vos le explicaste de una forma, de sacar una mano, y él hace mejor que vos le hiciste, entonces vos tenés que aplicarte, pensar que tenés que mejorar vos. Daniel García, hay que respetarlo, el campeón, tiene la mano pesada, las veces que lo vi ganar, la ganó con la izquierda, o subiendo izquierda, ayuda, lo tiró con una derecha en punta, y ayuda, no pega, y lo tuvo sentido. Y nosotros sabemos que si le pegamos nosotros, se tiene que caer. Entonces, lo que más me interesa es que entrenen, que esté bien físicamente, que esté bien mentalmente, que agarre velocidad, y cuando más velocidad tiene, más puntería tiene. Eso es lo que estamos buscando nosotros, y lo que estamos buscando con el profe, y con el colo, y es lo que queremos lograr nosotros. La velocidad, cuando más velocidad tenga, más fuerte va a pegar. Y aparte, hay un chico que bocea muy bien, y hay jodido pegar a Lucas. Es muy jodido. Es un tipo que es muy difícil pegarle, o sea, le podés pegar una piña, como yo digo, o dos, pero tres seguro que no le vas a pegar, y ya no lo vas a encontrar. Él tiene unas virtudes, que es su cintura, que cada vez es más flexible, que es lo que estamos intentando, que está intentando justamente Gerardo, cada vez darle más flexibilidad a la cintura de él, y a los golpes, y que tengan más recorrido y todo eso, y más fuerza, se va logrando. Entonces, yo creo que ahí está la clave de la pelea. Por supuesto, no darle la distancia, o sea, hay que ahogarlo, salir a presionar, y si queremos algo grande, Lucas tiene que ser protagonista. Yo quiero que a él le quede eso, que no haya dudas de que acá nadie se guardó nada, ni nadie escondió nada. Acá todos hemos puesto la cabeza, el físico, el entorno familiar, al servicio de que él sea el mejor boxeador argentino en la historia.